Amigos de Noticias Claras América, ya llegué. Patético, patético lo que está pasando en Coacalco. Lleno de baches, quieren que nos sintamos en la luna. Este es el cinismo, en la calle donde vas a pagar los impuestos, está lleno, lleno de baches. Como si quisieran que vos te dieras cuenta de cómo están trabajando y no quisieran que pagaran los impuestos. Vean cómo está la calle. Talmente triste, triste que tengan ese nivel de cinismo. Cómo enfrente de tu cara te están diciendo, mira, paga tus impuestos, mira lo que estamos haciendo. Una burla. Además, un punto aparte, que en el centro donde se están pagando tus impuestos, van muchas personas de la tercera edad por los descuentos y ni siquiera hay un baño digno, no les ofrecen un baño digno. Eso ya tiene más de un año que nos reportaron que no existen baños dentro de este lugar donde se pagan tus impuestos, lo cual es este... pues patético, una ridiculez que te... que tus impuestos no lo estén aplicando. Además de peligroso, porque como podemos ver en las siguientes imágenes, están cuarteadas las paredes. Yo no soy de protección civil, pero eso puede ser peligroso para las personas en ese lugar. Y no nada más ahí es la fiesta. Avedules. Es la calle ya que ha sido reparada la comercial mexicana y está en el mismo estado. O sea que no están sirviendo las reparaciones, se están tirando el dinero. Lila, este acónitos, el bulevar Cuacarco en frente de una estética y una óptica y un hoyote horrible que te puede dañar tu vehículo. En fin, te están diciendo que no están trabajando bien. Basta a este señor de estar tirando el dinero de la gente de Cuacarco. Le doy a hacer una escuela con la mitad de su sueldo. Regaló 50 mil pesos por un burdo disfraz. Sus eventos culturales están muertos, no tiene ni idea. Regaló coches ya de las madres. Que dinero lo ocupe mejor en las cosas de beneficio común, como debía de ser. Esto es Noticias Claras América. Información sin compromisos.